con cuarenta y cinco minutos de acuerdo con el departamento de bomberos de pues de un municipio fronterizo aquí la forma en la que seguimos abriendo la conversación en fórmula noticias con francisco león álvarez bueno siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos de acuerdo con el departamento de bomberos de pues de un municipio fronterizo aquí en en México en Tijuana sabe que pues una familia decidió conectar su vehículo Tesla pues sí aún directamente a un poste de la Comisión Federal de Electricidad este diablito provocó de forma inmediata que el vehículo Tesla pues prácticamente quedara consumido en cenizas en llamas lo mismo que la vivienda en la que se encontraba este pues este poste evidentemente el personal de protección civil de Tijuana acudió para pues prevenir y reducir cualquier riesgo lo que sí es que qué prudencia eh que a quién se le ocurrió esto caray qué manera de perder el dinero en un pues sí en un centón pero bueno vamos con más información siete de la mañana con cuarenta y seis minutos es y madero cómo estás que gusto saludarte encantado muy buenos días pues impactar con la nota que acabo de dar la verdad como me dice que hay manera de tirar el dinero qué necesidad de poner eso ahí uno ahí anda con su carrito verdad sí no me o sea que qué bárbaro qué tristeza pero bueno vamos a platicar de de temas más más bueno no sé si 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 positivos pero controversiales no totalmente más positivos que a partir del primero de agosto hace cinco días entró en vigor en la Unión Europea la primera ley mundial o sea la primera ley en el mundo más bien en cuestión de la inteligencia artificial y como sabemos bueno pues desde el año pasado que pues muchas personas han estado preocupadas de esta ley que va a pasar cómo se va a regular la inteligencia artificial y aunque todavía hay mucho que hacer en esta materia de la parte de la legislación en estas partes del mundo pues la Unión Europea pone el ejemplo con esta primera legislación que ya entró en vigor y se platicó Paco que la forma en la que ellos están abordando esta situación es dividiendo las inteligencias artificiales por su nivel de riesgo hay inteligencias artificiales que por ejemplo son algoritmos o entran dentro de videojuegos que son de mínimo riesgo son aplicaciones estándar que no afectan para nada los derechos fundamentales o la seguridad por otro lado hay cuatro categorías riesgo mínimo riesgo limitado que son todos estos sistemas que incluyen chatbot o por ejemplo el chat CPT y otros que estamos acostumbrados que trae un riesgo limitado esto es lo que regula básicamente es la obligación que tienen para transparentar cómo usan la información que reciben y que dan todo el tiempo poner lo que son referencias en información que proveen básicamente y también pues transparencia en relación a su código ya de aquí hay dos categorías más altas que son las de alto riesgo y riesgo inaceptable ya de aquí lo que construyen por ejemplo el alto riesgo son empresas que pueden vulnerar de alguna manera los derechos fundamentales de las personas como por ejemplo los que son de reconocimiento facial o que tienen que ver también con el uso de la inteligencia artificial para la localización de personas autoridades públicas o que manipulan el comportamiento humano con fines dañinos esto ya entra en la categoría de inaceptables y obviamente pues para poder operar alguna de estos de alto riesgo inaceptable pues tienen que pasar por bastantes filtros y bueno pues esto es una buena noticia porque marca un precedente de algo que llevamos prácticamente dos años viendo ser desarrollada contra nosotros y pues ahora ya pues estamos viendo una de las primeras opciones que va a haber podido acordar en una ley de ciberseguridad general mucho menos pues hablando de inteligencia artificial pero que esperemos que esto marque la pausa para para otros países como no y sobre todo que que sí justamente pues sí no hemos comenzado con ni siquiera con el ABC como cómo llegar a tan lejos no lo hemos hablado en los últimos días platicaba Hugo Arantamayo de los últimos días los delitos a través de del whatsapp se han disparado exponencialmente y no hay manera de tipificarlo o sea lo ponen bajo el término de fraude o lo ponen con el término de tengo entendido que hasta extorsión o robo pero al final del día es un ciberdelito no y me parecería a mí que debe de estar como tal sobre todo para que evidentemente tengamos una numeralia una estadística y saber realmente pues cómo andamos en la materia y totalmente de acuerdo la verdad es que me siento muy mal en la parte de la ciberseguridad entre la falta de información que hay hasta el usuario final explicarle las cosas básicas cómo darse cuenta cuando algo es real o cuando no siento que todavía hay mucha inocencia por parte de los internautas en muchísimas cosas y efectivamente como whatsapp es una de las aplicaciones más utilizadas en México para la mensajería instantánea pues hay demasiados demasiados carteros, fraudes, etcétera y la verdad es que como yo dije no se puede significar correctamente sobre todo perseguir porque en el caso de algo que sucede por internet pues hay diferentes maneras que la policía cibernética debería de tener que la tiene para poder hacer un seguimiento de pues las UPS, quiénes son las personas verdaderamente que están detrás, otros países definitivamente lo están haciendo bien porque encuentran incluso a la gente, o sea, ahora sí que le echan ganistas, verdad, para buscar a quiénes son estos cibercriminales que muchas veces ni siquiera están en su país, tienen que hacer, pues ahora sí que trabajar en equipo con otros países para poder encontrar a estas personas, ha habido detenciones muy importantes este año, pero aquí en México pues ni siquiera se toca el tema como si fuera pues de alguna manera culpa del usuario por no saber, pues bueno, la verdad es que en cuestión de delitos en general andamos mal, pero pues se ha incrementado mucho la ciberdelincuencia delincuente porque es relativamente fácil engañar a alguien, lo que es bastante triste para la sociedad. Ahora, es la inteligencia artificial, digo, aquí lo de WhatsApp pues podría ser a lo mejor quizás un delito, ¿no? El robo, la estafa, la extorsión, pero inteligencia artificial estamos hablando de N cantidad de delitos que se pueden cometer, ¿no? A tu nombre, con incluso hasta con tu identidad, entonces sí creo que es urgente que se empiece ya a legislar, lo hemos visto el caso de en Estados Unidos donde mujeres son expuestas, vulneradas, con videos que no son ellas y que al final del día forman parte de esta inteligencia artificial mal empleada, mal utilizada, y que también no hay cómo, pues, cómo castigar, ¿no? Cómo juzgar este tipo de hechos. Exacto, y fíjate, este tipo de temas que les platicas son de riesgo medio, o sea, ni siquiera son de los más altos riesgos que hay. Realmente estamos hablando de que urge esta situación. Aquí en México, pues, como te digo, o sea, el uso de WhatsApp, o de otras aplicaciones que son de uso común, pues, ayudan a los ciberdelincuentes a vulnerar la seguridad, lo que dicen la suplotación de identidad, todo eso, con las inteligencias artificiales se puede hacer de una manera más rápida, y ese es el problema, o sea, si ya de por sí tenemos una cantidad absurda de ciberdelincuentes en México, pues, hacerlo más rápido, y, por ejemplo, los ciberataques, a mí me ha tocado verlos, no paran, son 24-7, es una máquina la que está ahí tratando de adivinar contraseña o hacer ciertas cosas, y, y pues, al final el día uno tiene que dormir, uno tiene que hacer cosas, no puede estar todo el tiempo cuidando. Obviamente tienes que tener también tus propios sistemas como una barrera protectora para evitar que se metan a tu casa, como se dice, pero toda esta información en México no la tenemos. O sea, al usuario, a pesar de que se les da muchas veces las indicaciones de cómo cuidarse, lo toman un poco a la ligera, y hasta que no les pasa, es como ya, pues, quieren arreglar la situación, pero realmente se debe de prevenir, y en materia de inteligencia artificial, pues, debemos por lo menos empezar a ver, ahorita es muy fácil para cualquier jurídico decir que lo que dice, que dijo, no dijo, porque supuestamente lo hizo la inteligencia artificial, y es donde perdemos el foco de, pasó o no pasó, ¿verdad? Es real que sí lo dijo o no lo dijo, porque sí quieren defender con eso, y la verdad es que no deben ser así, ya no hay transparencia en ese sentido. Y la, 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 me imagino que la principal inquietud o la duda es por qué los legisladores no entran en ello, ¿no? O sea, porque todos estamos conscientes que hace falta, todos estamos conscientes que se requiere, pero nadie levanta la mano. Entonces, desde ahí dices, caray, ¿qué, qué, qué, qué está, ajá, cuál es el motivo que los lleva a mantener este tema como que en la raya, y sobre todo porque ellos son los principales, ¿no? Como tú dices, o sea, los políticos hoy en día también tienen que cuidarse de estas declaraciones que, que, que inventan a través de, de, de estas inteligencias artificiales, eh, eh, no me, que creo que uno de las más famosas fue esta Claudia Chemo, ¿no? Que, que le habían hecho un audio que, diciendo cosas que que ya nunca había mencionado, que se fueron sacando de contexto, y que evidentemente, pues, pues te pega, ¿no? Cuando estamos en, en temporada de campaña. Entonces, sí parecería que, eh, la, la duda es por qué, por qué está, llamémoslo hasta protección, ¿no? Para que las cosas sigan tal cual, sin generar estas garantías para gran parte de la población. Sí, yo creo que es un tema de que desconocen cómo hacerlo, y que no le dan realmente la importancia que es, porque ha habido una ley que lleva varios años aquí en México, en discusión, en el quintero, pasan las legislaciones, se acaban los periodos ordinarios, nunca la platican, no la discuten, la dejan en temas secundarios, y por qué están peleándose ahí en Congreso por muchas cosas, pero menos por lo que verdaderamente afecta a la gente. Y sobre todo porque ellos también son víctimas. O sea, ellos también. Sí, también. Lo han vivido, al menos los diputados aquí en Nuevo León lo han vivido, lo han palpado, saben qué es, y parecería que, dices, hombre, pues, si ya no, si te pasó y como quiera lo estás viendo que, que no, que por demás no se puede, o sea, caray, pero bueno, vamos a esperar a que, a que se realice lo conducente, mientras tanto nosotros, pues, hacer un, estar conscientes, hacer un uso inteligente, porque también depende de nosotros hacer un uso inteligente de estas herramientas, y sobre todo lo que ya decíamos, ¿no? La brecha que nos queda en el tema salarial. Así es, sí, totalmente de acuerdo, y también, pues, voltear a ver a, en este caso, la Unión Europea se pone el ejemplo, no nada más para México, sino para todo el mundo, de una opción, ¿verdad? Cómo lo están simplificando, cómo están haciendo estas separaciones, estas divisiones entre los tipos de riesgos, estas clasificaciones, y nos me parece que es un buen avance en general, y definitivamente también, pues, todo lo que hablas tú de la brecha salarial y la brecha tecnológica, pues, es algo que nosotros, pues, estamos, por lo menos de mi lado, yo, por la divulgación tecnológica y todo, pues, trato de hablar de estos temas, pues, de a toda la audiencia, para que al menos, pues, poner mi gallito de arena, ¿no? La gente que nos escucha, pues, esté consciente y sepa qué hacer y cuidarse muy bien en internet, porque, pues, por ahora depende realmente de cada uno de nosotros el uso responsable, a qué le damos clic, a quién confiamos, qué acciones llevamos a cabo, y esta prevención de fraude, pues, principalmente está en el conocimiento. Pues, habrá que leer esta nueva ley de la Unión Europea para regular la inteligencia artificial, y, pues, ahí como que copiar uno que otro, ¿verdad? Uno que otro artículo. Sí, exacto, es una buena base. Bueno, pues, agradezco mucho, Ceci, estamos al pendiente, ¿cuáles son tus redes sociales? Claro que sí, búsquenme en oficial Ceci Madero, Ceci Poligregas, cualquiera de las redes sociales de su preferencia, si se van ahí a mi cuenta de Instagram, hay algunos eventos duratitos que estoy manejando, y, pues, los invito con mucho cariño. Bueno, pues, muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí, Paco. Gracias, y bueno, también gracias a ustedes.